El presidente de Siberia expresó que la situación es bastante difícil para los organismos de inteligencia en las zonas anexionadas por la Federación en el territorio de Senensky. Me gustaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Gerson y Zaporilla es extremadamente difícil. Y este fue el más reciente mensaje que entregó el líder del Kremlin con respecto a los planes que está ejecutando la Federación en la operación y que se da también en medio de la visita de Senensky con Joe en el norte. Escuchen lo que dijo Putin recientemente. Continuaremos equipando nuestras fuerzas estratégicas con los últimos tipos de armas. Repito, todos los planes planeados ciertamente se cumplirán. Seguiremos manteniendo la preparación para el combate y mejorando la preparación para el combate de nuestra triada nuclear. Ministerio de la Defensa de Rusia dice en su informe según Avia.pro del derribo de dos aviones MiG-29 de la AFU en las últimas horas. Bielorrusia envía gran número de tanques a la frontera con Ucrania. Tácitamente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharová, este lunes dejó en claro cuál es el panorama que estarían enfrentando tanto el norte como la Federación en el caso de seguir presionando el país de Joe Biden por preservar la hegemonía mundial. La nueva versión del Tu-160 ruso fue probada en las últimas horas bajo la mirada atónita de Occidente. Los bombarderos B-2 fueron inhabilitados temporalmente para alzar vuelos en bases del norte. Les tengo cuáles son las razones en el video. Norte y Corea del Sur responden al lanzamiento de misiles de Corea del Norte con ejercicios aéreos conjuntos cerca de la península y la hermana de Kim Jong-un envía nueva adistencia a los críticos de los misiles norcoreanos en Occidente. La península envió mensaje claro a Japón por su intención de rearme y de defensa aérea para la región. Esta y muchas más informaciones en este video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. ¿Qué tal? Saludo cordial amigos. Putin reconoció que la situación en las zonas anexionadas allí en Ucrania son extremadamente difíciles. Fue la declaración que emitió recientemente el líder del Kremlin sobre las zonas que han sido adheridas vía referendo por la Federación. Notaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Gerson y Zaporilla es extremadamente difícil. El mismo presidente en Moscú ha pedido mayor concentración en los organismos de inteligencia del país. Y este fue el más reciente mensaje que entregó el líder del Kremlin con respecto a los planes que está ejecutando la Federación en la operación. Y que se da también en medio de la visita de Zelensky con Joe en el norte. Escuchen lo que dijo Putin recientemente. Continuaremos equipando nuestras fuerzas estratégicas con los últimos tipos de armas. Repito, todos los planes planeados ciertamente se cumplirán. Seguiremos manteniendo la preparación para el combate. Y mejorando la preparación para el combate de nuestra triada nuclear. De otro lado, escuchen porque el actor presidente de Ucrania hace pocas horas estuvo en Bakhmut, allí donde se ha presentado una serie de combates feroces entre la Federación y las fuerzas de la AFU. Y este miércoles Zelensky va rumbo al norte a estar presente en el congreso del país que dirige Joe Biden. Mientras que por otro lado, desde el Kremlin realizaban un homenaje a los militares con motivo del Día de la Seguridad en el país eslavo. Donde fueron condecorados las autoridades prorrusas de las cuatro regiones anexionadas al país de Siberia y a otros militares allí en Moscú. En medio de los 300 días que cumple el conflicto entre las tropas del Kremlin y la AFU. En las últimas horas, según Avia.pro, se habla que la Federación destruyó dos casas MiG-29 de la AFU. Los casas MiG-29, mientras intentaban realizar una arremetida aérea, fueron detectados por parte de las tropas del Kremlin. Unos minutos más tarde fueron derribados por misiles que fueron enviados por parte del ministerio o por parte de las tropas en la zona. Como resultado de los lanzamientos precisos, los aviones de combate recibieron daños críticos y fueron eliminados cayendo a tierra. Según el Ministerio de la Defensa, se está hablando de los casas MiG-77, 78 y MiG-29 que fueron eliminados por los sistemas de defensa aérea de la Federación. Aunque hasta hace poco se suponía que Ucrania solo tenía tres docenas de estos aviones de combate. Según datos oficiales del Ministerio de la Defensa, se habla del Kasa MiG-29 que fue derribado por aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en los asentamientos de Stepanovka y Volerskoye. El propósito, dice Avia.pro, de los vuelos de los casas sigue siendo desconocido. Sin embargo, lo más probable es que se supone que estos llevarían lanzamientos con misiles de precisión de crucero antirradar AGM-88 Haro. En total, desde el inicio de la operación, el Ministerio de la Defensa del país eslavo dice que han derribado 347 aviones, la mayoría de los cuales son de combate, mientras que las mayores perdidas, según las declaraciones oficiales, son aviones de ataque pertenecientes a las fuerzas de la AFU. En las últimas horas, Bielorrusia desplegó más de 60 tanques y BMP-2 hacia la frontera con Ucrania, según la información del medio eslavo. Avia.pro, los residentes de Bielorrusia están informando de una transferencia masiva de tanques a la frontera con Ucrania. Se habla al menos de 43 tanques, 20 vehículos de combate y infantería desde las regiones del norte de Bielorrusia en dirección a la frontera con Ucrania. El transporte del equipo militar se llevó a cabo en trenes, aunque, según las imágenes, se observa que coincide con la activación de las fuerzas de Ucrania en varias áreas, incluso cerca de las fronteras con Bielorrusia. Según los residentes en la frontera de Bielorrusia, publican en un video la transferencia del equipo militar, donde se habla de los 43 tanques, los vehículos de combate BMP-2, 32 camiones del ejército, camiones con combustible y equipo militar que fueron enviados a la frontera de Bielorrusia con Ucrania. La última vez, según lo que está diciendo los editores militares, se registró el movimiento de un equipo militar aproximadamente a 40 o 45 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se informa que casi todos los equipos militares de esta transferencia no tienen marcas, identificación ni signos de nacionalidad y, por lo tanto, no ha sido posible determinar de quién exactamente están adscritos estos equipos que están transfiriendo. Hace aproximadamente un día, se supo que en Bielorrusia, los complejos S-400, Einskander y los OTRK se pusieron al servicio de combate, lo que debe aumentar significativamente el potencial de combate de la vecina Bielorrusia. Y muchísima atención porque constante y directo, así fue el más reciente mensaje que entregó la vocera de la Cancillería de Exteriores Rusa al gabinete en el norte. Según María Zajarova, se ponen al borde de un enfrentamiento directo entre el norte y la federación. Recuerda que recientemente la misma funcionaria del Kremlin habría dicho que si hubiera la manera de destruir a Rusia, lo harían al instante desde el norte. Pues bien, ahora responde al demócrata por la falta de voluntad para negociar todo porque el norte quiere preservar su hegemonía a cualquier coste. Zajarova dijo recientemente que el empeño de Washington de mantener a toda costa su supremacía pone un riesgo directo de enfrentamiento entre las dos potencias. Lo dijo el lunes la portavoz del Ministerio de Exteriores al comentar sobre las recientes declaraciones que ha entregado el portavoz del Departamento de Estado, Díaz Ablo de Ned Price, culpando a Moscú sobre el deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington. La funcionaria del Kremlin dice que ha buscado por todos los medios encontrar un medio de acercamiento para que las relaciones sean estables y llevaderas, así como predecibles entre las dos potencias, pero se refiere al caso de Afganistán con el norte como un fiasco y refuta la ayuda actual del norte a Kiev en su lucha contra Rusia. Escuchen lo que sugiere la funcionaria en Moscú. Esta es una política peligrosa y miope que pone al norte y a Rusia al borde de un enfrentamiento directo. Por su parte, Moscú instó a la administración de Joe a que evalúe la situación con sobriedad y que no despliegue el espiral de una peligrosa escalada. Esperamos que nos escuchen en Washington, aunque de momento no hay motivos para el optimismo, declaró Zaharova. Además, desmintió declaraciones de funcionarios del gabinete de Biden, en donde aseguran que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mantiene en contacto con su homólogo ruso, Sergei Larrope. Según la Cancillería rusa, la última vez que ambos hablaron, y por teléfono fue el 29 de julio, incluso en foros internacionales posteriores, el jefe de la diplomacia del norte ha evitado al canciller ruso, dice la funcionaria. En un comunicado, la portavoz señaló que Moscú no se niega a comunicarse con el norte en ese o en otros niveles, pero para que haya al menos un progreso, dijo que se necesita un gesto recíproco por parte de Washington. Las rectóricas de buenas intenciones que se escuchan constantemente desde el lado del norte, entre advertencias y los cinco minutos de odio, no puede ser por definición la base para un diálogo igualitario, añadió. La Federación en las últimas horas ha aprobado en un vuelo inaugurar la nueva versión del bombardero por tamisiles conocido como Tu-160M bajo la mirada de Occidente. Según la información que está siendo transmitida por los medios en la voz, se dice que los pilotos efectuaron maniobras para comprobar la estabilidad y la capacidad de control en el aire, el desempeño de los sistemas y motores, así como los equipos de aviónica, informó este lunes la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia. El Tu-160M Blackjack, según la codificación de la OTAN, es una versión mejorada del Tu-160 desarrollado en la Unión Soviética. Entre los pilotos, recibieron el modo de Cisne Blanco junto con la flota de los Tu-95MS. Estos aviones son básicos para las fuerzas aéreas de largo alcance del país. Por otra parte, el Tu-160 es la aeronave supersónica más grande de la historia de la aviación militar y el avión de combate más pesado del mundo, capaz de transportar misiles de crucero con ojivas nucleares. Fue creado en respuesta a la aparición del bombadero intercontinental Ragward B-1 Lancer en Estados Unidos. Un modelo previo del Tu-160 fue producido hasta el año 2008. En abril del 2015, el ministro de la Defensa, Sargei Choiguo, dispuso a reanudar desde cero la producción de este tipo de bombaderos, cuyo modelo fue sometido a una profunda modernización. En las últimas horas, escuchen bien esta noticia. La Fuerza Aérea de Estados Unidos suspendió los vuelos de los bombarderos B-2. La decisión se tomó después del aterrizaje de emergencia, que realizó una de estas aeronaves el pasado 10 de diciembre. La Fuerza Aérea de Estados Unidos suspende los vuelos del bombardero B-2, el Spirit, que son los bombarderos estratégicos furtivos Norton Grutman B-2, que están temporalmente en tierra. La Fuerza Aérea del Norte informó el viernes que es esta flota que está sometida a una pausa de seguridad mientras se inspeccionan las aeronaves. La decisión la tomaron después del aterrizaje de emergencia, que realizó un B-2 el 10 de diciembre en la base aérea de Whiteman, en el estado de Missouri. El bombardero polivalente con capacidad de portar armas nucleares. Se presentó por primera vez en 1989 y se trata de la aeronave más compleja del mundo y la más cara de mantener hasta la fecha. Más de 25 millones de dólares se gastaron antes que el B-2 realice su primer vuelo y los costos proyectados de 132 aviones ascenderían a 70 mil millones. Sin embargo, solo 20 aeronaves se construyeron hasta 1996 por 2 mil millones de dólares cada una. Además, la Fuerza Aérea en el Norte anunció que este tipo de aviones no participaran en los sobrevuelos del desfile del Rosas y del Rose Bowl Game 2023 que realizan en Pasadena, California. Según la institución, la principal preocupación es la seguridad del personal y de la flota. Lamentamos profundamente tener que tomar la decisión tan cerca del evento, pero estamos comprometidos a regresar a Pasadena en 2024, señaló el coronel Daniel Diel en un comunicado de la institución. Antes del incidente de este mes, otro B-2 tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en septiembre del 2021 después de presentar fallas en el sistema hidráulico, recoge la agencia de noticias Air Data News. Corea del Sur en las últimas horas respondió con ejercicios aéreas las pruebas norcoreanas con misiles al mar de Japón. Las maniobras involucran bombaderos estratégicos del norte B-52 y cazas de quinta generación F-22 Corea del Sur y su aliado El Norte realizaron este martes ejercicios aéreos combinados en los que participan un bombardero estratégico B-52 y un cazafurtivo F-22 del norte. El objetivo de la maniobra es fortalecer la disuasión extendida de El Norte, informó el Ministerio de la Defensa Surcoreano citado por la agencia de noticias Jongha. Los simulacros se llevaron a cabo en la zona de identificación aérea del país asiático al suroeste de la isla de Yehu. Este domingo Corea del Norte disparó un proyectil hacia el mar de Japón, un lanzamiento de Pyongyang que fue calificado como parte de una prueba final relacionada con el desarrollo de un nuevo satélite de reconocimiento militar. Más adelante los militares surcoreanos y japoneses aseguraron que se trató de dos misiles balísticos que volaron unos 500 kilómetros alcanzando una altitud máxima de 550 kilómetros antes de que cayeran finalmente fuera de la zona económica exclusiva japonesa. Después del anuncio de Corea del Norte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió bombarderos estratégicos B-52 y aviones de combate F-22 a Corea del Sur para llevar a cabo ejercicios conjuntos con casas F-35 y F-15K surcoreanos en la última demostración de fuerza contra Pyongyang. La participación furtiva del F-22 Raptor de quinta generación, actualmente con base en Okinawa, Japón, fue la primera desde mayo del 2018 cuando los aliados realizaron un ejercicio conjunto en Corea del Sur. El despliegue de los casas B-52H y F-22 esta vez es parte de un esfuerzo por reforzar la credibilidad de la disuasión extendida del norte desde un comunicado del Ministerio de la Defensa surcoreano. De otro lado, la Armada de Kim Jong-un, del presidente norcoreano, en las últimas horas envió un mensaje a Occidente a través de la vicepresidenta del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores del País. Afirmó que quienes encuentren deficiencias en los lanzamientos de los misiles de Corea del Norte pronto podrán comprobar por sí mismos su capacidad y fiabilidad. Corea del Norte confirmó una importante prueba de un satélite de reconocimiento militar y la alta funcionaria citada por la agencia de noticias Jonhap denunció que tíos mafiosos y expertos criticaron la importancia de la fase final de la prueba para desarrollar un satélite de inteligencia que Corea del Norte realizó el 18 de diciembre. Los expertos solo se centran en el tema de los demás, por eso hablan sin sentido. Según Kim Jong-un, si bien Corea del Sur y el Norte señala que se dedican al seguimiento y control de precisión de misiles norcoreanos, se confunden incluso sobre la ubicación de su lanzamiento. Asimismo, indicó que su país podría lanzar su misil balístico intercontinental en un ángulo normal en lugar de usar un ángulo alto como parte de nuevos ensayos. Las declaraciones de Kim Jong-un se producen después de que expertos cuestionaran si Pyongyang ha conseguido dominar la tecnología de reentrada atmosférica para misiles balísticos intercontinentales y si las imágenes difundidas por Corea del Norte realmente son fotos vía satélite. Este domingo, según los medios internacionales, Corea del Norte lanzó misiles que eran parte de una prueba final relacionada con el desarrollo de un nuevo satélite de reconocimiento militar el cual se prevé que esté finalizado para el año 2023, según han confirmado las autoridades de la nación asiática. Por otro lado, Pyongyang advirtió a Japón con acciones prácticas si se produce su rearme para el 2023. Corea del Norte ha lanzado la advertencia de tomar acciones prácticas ante el plan de Japón de rearmarse en el marco de su estrategia de seguridad. La adopción por parte de Japón de la estrategia de seguridad que formaliza oficialmente la posición de capacidad de ataque preventivo contra otros países está creando una grave crisis de seguridad en la península de Corea y en el este de Asia, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreanos este martes. En el texto, un vocero de la cartera norcoreana advierte de que a través de esta nueva política el gobierno nipón busca convertir a Japón en una potencia militar agresiva. Según el portavoz norcoreano, el plan de Tokio para aumentar su capacidad de contraque anunciado por el primer ministro japonés Fumio Kichida no tiene nada que ver con el derecho legítimo de autodefensa de un estado soberano sino determina el vocero. Japón intenta obtener la capacidad de ataque preventivo para tratar el territorio de otro país lo que fomenta una gran preocupación en la península de Corea así como para otros países vecinos en el Asia-Pacífico. Por lo tanto, el gobierno del líder norcoreano Kim Jong-un continuará demostrando mediante acciones prácticas su nivel de preocupación y disgusto ante los intentos injustos y ambiciosos de Japón de hacer realidad sus ambiciones y por eso Corea del Norte se reserva el derecho de tomar medidas militares audaces y decisivas para proteger la soberanía nacional, la integridad territorial y sus intereses fundamentales enfatiza el texto. Recordemos que días previos el gobierno japonés anunció la implementación de la nueva estrategia de defensa que catalogó de imprescindible para la supervivencia del país el plan que fue aprobado en el marco de tres nuevos documentos con diversas directrices tiene como fin el desarrollo de las capacidades de contraque así como la adquisición de misiles de crucero de largo alcance e hipersónicos y que está apoyado por el país del norte. Llegamos a la parte final de la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal a que activen la campanita roja de notificaciones nos dejen su comentario y si creen que tiene relevancia nos acompañan con los manitos arriba Un abrazo para todos, Dios lo bendiga nos escuchamos en el próximo contenido Noticias del Mundo Información veraz y confiable